Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y me encuentro aquí en la ciudad de Ambato. Ahora sí me vine a turistear donde tenía que turistear. Miren, mis ñaños, estoy en el centro de Ambato, en la zona céntrica, y he venido a la casa de Montalvo. Acá es la entradita y les explico, mis ñaños, la entradita a la casa de Montalvo porque es un museo donde incluso se encuentra Juan Montalvo en Malsamado, que bueno, me dijeron que es lo único que si no voy a poder mostrar por respeto al cuerpo de Juan Montalvo, a la memoria de Juan Montalvo, pero les voy a mostrar un poquito todo lo que es el gran maestro Juan Montalvo y escritor, poeta, periodista. Y aquí está, les muestro la entradita al museo. Es una colaboración de un dolarito, nada más, un dolarito. Y antes de entrar, quiero mostrar también que la casa de Juan Montalvo está... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La casa de Juan Montalvo está al ladito de lo que vendría a ser la biblioteca de la Casa de la Cultura de Ambato, y a su vez está más allá el municipio de Ambato, al frente el Parque Juan Montalvo. Allá, el edificio que está por allá es la gobernación. Por allá me decían que son los portones que luego vamos a estar viendo, no sé si en este video es un video o en lo próximo. Y la famosa Catedral de Ambato, que fue... Hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Qué pasa en mitad de la calle? Ven para acá. Ya, 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 gracias, gracias. Eso, para que vean que la gente me cuida acá. Me cuida, me trata bonito. Bueno, como les decía, la Catedral de Ambato es emblemática y también es una de las estructuras que no se cayó en un terremoto que hubo en 1940 y tanto. En 1945 me dice acá mi pana, belleza. Bueno, estos datos no, obviamente no los domino, pero los voy aprendiendo acá. ¿Qué tal, mis años? ¿Todo bien? ¡Esa es! ¡Somos los muchachos! ¡Qué guapas las ambateñas, carajo! Ya me enamoré, ya me enamoré, ya me calzoñé. Y bueno, y acá también están los emblemáticos heladitos. Pero por el momento vamos a entrar a la casita de... ¡Uy! Al museo de la Casa de Juan Montalvo. ¿Qué tal, mis niños? Aquí con mi cara de loco y unas hermosas ambateñas. Me he topado justo antes de entrar al museo de Juan Montalvo. ¿Ustedes saben quién fue Juan Montalvo, no? Sí, yo. A ver, ¿quién fue? Uno de los más influyentes de aquí de Ambato, por eso es JJJ. ¡Ay, qué belleza! ¿Y tú qué puedes decir de Ambato? Lo mismo, lo mismo. ¿Lo mismo? Sí. ¿Y nació aquí, de Ambaten? Obvio. Me enamoré. Aquí miren toda esta gente que viene al museo de Juan Montalvo. Vienen a... ¡Vamos a violar! ¡Vamos a violar! Quiero mostrarles el recorrido rapidito. Miren, miren la entradita. Pueden conseguir libros de Juan Montalvo, que igual vamos a estar viendo en el recorrido. Y bueno, esta es la recepción del Tienen con la entradita. Y aquí ya el pasaje. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Ya, listo. Ya estamos en el Museo de Juan Montalvo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Soy director de la casa de Montalvo, así que estamos encantados de que haya venido usted a saludarnos. La casa fue construida en 1827 por el padre de Don Juan Montalvo, que era Marcos Montalvo, Oviedo. Se terminó en 1832, más o menos. Pero ya nació aquí Don Juan. Ha sufrido muchos embates, sobre todo de la naturaleza, el terremoto, etc. Pero es tan perfectamente construida, como usted ve, que no se ha podido caer. Ha aguantado el terremoto, creo, se equivoco, ¿no? Sí. Mire usted, por ejemplo, el grosor de las paredes, etc. Y ahí, ¿no? Entonces, dos elementos han sido reconstituidos por el Banco Central del Ecuador, al menos en más de una oportunidad. Tiene seis salas. Esta es la primera, que nos muestra el ambato del siglo XIX. Este mueble, ¿no? En el que Montalvo desarrollaba sus tareas. Hasta ahora está con la tinta, con todos los elementos que lo dejó. Ok, ¿verdad? Entonces, esta es la tinta que en algún momento usó a Montalvo para hacer sus escritos. Este es el vestido original de la hija de Don Juan Montalvo. ¡Oh! Y es el vestido de la hija. María del Carmen Montalvo Guzmán. Y esa es una capa española que utilizaba Don Juan, ¿no? Cuando hacía sus viajes, sus salidas del país, etc. para protegerse del frío. Por ejemplo, este cuadro que nos muestra el ambato de aquellos años. La casa de la esquina, justamente, es la casa de Montalvo. Esta. La de ahí, exacto. En las paredes cuelgan fotos del ambato de antaño. Un ambato que se fue porque todo se destruyó en el terremoto del año 49. Es un conjunto de bolillos, ¿no? En donde iban hilos de encaje. La madre de Montalvo era experta en hacer tapetes, todo eso. Y ella tejía encajes. Entonces, con esos bolillos se fabricaban los encajes. Técnica que ahora ya está prácticamente en desuso. Y más libritos, esta forma. Hay un petero que dice, es muy bonito. Visitante entra con respeto, dice. Aquí vivió una luz del espíritu. Ahí está. Tienen el espacio. Que vean un poquito como el espacio en el que estamos. Esta es una sala que no se crea a Montalvo en su actitud de escribir. Está en su escritorio original, sosteniendo la pluma, tapando sus ideas, sus pensamientos. Progresistas, siempre visionarios en las páginas, en las cuartillas. Los retratos de acá son originales. El uno pertenece a la esposa, doña María Adelaida Guzmán. Y el retrato de acá es de la hija de Don Juan, María del Carmen Montalvo Guzmán. La única que sobrevivió de los dos hijos que tuvo el matrimonio. Aquí está Montalvo en su biblioteca. Ha sido recreada con los libros que él naturalmente los leía. Esta sala tiene además la particularidad de tener ese gran óleo, ¿no? Que fue pintado por Salas. Qué espectacular. Usted conoce perfectamente Salas. Fue uno de los más pintores, uno de los más regresos pintores del país. Claro, la familia Salas. La familia Salas ha pintado, por ejemplo, la mayor parte de los retratos que cuelgan en las paredes del Salón Amarillo en el Palacio de Carrondelera. Así es, sí. Entonces, hicieron el óleo de Montalvo que está aquí en Venta Popa. Los trabajos de la familia Salas son espectaculares, son icónicos e históricos. Así es. Esta es una sala iconográfica. Entonces, como su nombre lo indica, es la sala de los retratos. Un óleo de César Villacrés. Villacrés es uno de los más grandes artistas plásticos de Tungurahu y del país. Que plasma en este rechato, ¿no? Los caracteres más, digamos, cercanos a la personalidad y a la fisionomía de Don Juan Montalvo. El óleo de Nilo Elvizasís, que nos muestra a Montalvo sentado en la mesa, ¿no? Trabajando a la luz de un candil durante sus largas madrugadas y veladas iniciales cuando estuvo por escrito. Uy, qué hermoso. Esa es una verdadera belleza. Usted que sabe de arte, sabe perfectamente que esta técnica que se ha utilizado es la de pastillaje. Es decir, en donde la misma pintura, ¿no?, utilizada en grandes proporciones, le da el relieve, ¿no? Sí. Y la pintura merita. Miren, me encantan a mí estas obras con relieve. Son espectaculares. Y se usa mucho material, así que... Así es. En gráfico, en sí, yo hecho por uno de los más importantes artistas plásticos de Tungurahu, ¿no?, de la etapa contemporánea, que es Hugo Barrer, muestra los clásicos lineamientos de la figura de Don Juan Montalvo. Otro retrato de Visasís, que en cambio nos muestra a Montalvo, soñador en su quinta de Ficoa, junto a un árbol, ¿no? Siempre elegante, siempre circunspecto y sobre todo siempre en sangre. Él fue un filósofo a tiempo completo. Es hecho por Angeloni Tapia, hoy por hoy considerado el mejor artista plástico del Ecuador. Ahorita Angeloni Tapia está pintando los retratos de los presidentes actuales. Ah, es bien, interesante. Muy interesante. Aquí nos encontramos con una verdadera maravilla, que es, sin duda, este retrato pertenece a Emilio Manosalves. Parece una fotografía, pero es un carboncillo, ¿no? Lápiz de carboncillo genial. Hoy es, en cambio, un retrato extraordinario hecho por Franklin Ballesteros. Usted puede admirar en esta obra toda la vigorosa personalidad de Montalvo, su resiedumbre moral, su carácter, su temperamento férreo, ¿no? Su actitud digna, majestática, siempre para combatir al tirano. Un retrato que, en cambio, fue donado por el hijo de Esvaldo Guayasamín, Juan Cristóbal Guayasamín. En estas vitrinas, el vestuario de Montalvo, un vestuario original, que ventajosamente llegó a Ambato después de la muerte de Montalvo. Su compañera francesa, Caterina Agustín Contuc, remitió maletas con su ropa, sus pertenencias, sus manuscritos, sus libros, desde París a su hermano, el doctor Francisco Javier Montalvo. Su famoso tres cuartos, que es una especie de abrigo que Montalvo utilizaba siempre para su paseo por las avenidas, por los boulevards, por los museos, por las bibliotecas de París. Es la sala de la política. Aquí encontramos al ideólogo del Partido Liberal, Juan Montalvo, entregando una de sus obras al viejo luchador, Raúl Alparo. Alparo fue su mecenas, su amigo, su benefactor. Cuando Montalvo estuvo prácticamente sucumbiendo en Ipiales por la falta de recursos, se extendió la generosa mano de Alparo, que le proveyó de los recursos, no solamente para que pueda ser más llevadera su vida en Colombia, sino para que pueda viajar a Panamá, en donde le publicaría las catilinarias en contra de la intimilla, y le facilitaría, además, los recursos necesarios para que Montalvo pueda ir por segunda vez de Europa. Siempre he escuchado que el hoy Alparo era bajo de estatura. Bajo de estatura y Montalvo de un hombre muy alto, por más de 1,80. No puede faltar la figura del mayor y más emponado adversario de Montalvo, que fue el presidente García Moreno. Un hombre interesante, patriota, muy inteligente, lleno de cualidades, pero también como todo ser humano, lleno de grandes debilidades y errores. Por ejemplo, que la tarde del 6 de agosto de 1875, un grupo de jóvenes liberales, inspirado en el libro La dictadura perpetua de Montalvo, intercepta al gran tirano en las escalinatas del Palacio de Carondelet, y Faustino Lemus Rayo procede a ultimarlo con el machete. Entonces, no puede dejar de estar aquí García Moreno. Claro, y bueno, y de ahí es que viene la expresión de un rayo lo mató. Mi pluma lo mató. Y mi pluma lo mató, que eso fue escrito por Juan Montalvo. Juan Montalvo, exacto. Pero también decían que un rayo lo mató, que se referían a... Ah, sí, a rayo. La sala de los destierros. En esta sala nosotros encontramos al Montalvo viajero, al hombre traslumante, aquel que por razones de naturaleza política tuvo que salir muchas veces del país y buscar refugio en otras latitudes, en Colombia, en España, en Francia. El detalle más importante que tiene este conjunto escultórico es la maleta original de viaje que le perteneció a Montalvo. Nunca llevó efectos de aseo, ni ropa, ni nada por el estilo. Aquí Montalvo siempre llevó sus manuscritos. Prácticamente nunca se separó de ellos. Esta maleta también fue enviada por su compañera francesa. Llegó a manos de su hermano Francisco Javier. Él lo traspasó luego al doctor Francisco Javier Montalvo, al doctor Juan Francisco Montalvo. Luego fue donado al intelectual ambateño doctor Rodrigo Pachano Lalama, que próximo a morir en la década de los años 80, entregó la maleta para que lo conserve con cariño y admiración la casa de don Juan. Puedes ver, por ejemplo, imágenes de la Europa que Montalvo coleció, en Madrid, en París. Y en las vitrinas hay recordatorios que Montalvo recibió en vida y después de muerto también. Esta caja es una artística caja de madera tallada en donde está el escudo del Ecuador. Esta caja fue entregada por el doctor Luis Felipe Borca a la casa de Montalvo, conteniendo los manuscritos originales que se cruzó el doctor Juan Borca con don Juan Montalvo. Y aquí tenemos este recordatorio tan importante del día en que el Banco Central del Ecuador puso en circulación el billete de 5.000 sucres que representaba la efigie de don Juan Montalvo. Desde el año 1999 ya ha dolarizado todo este papel moneda desaparecido y es parte de las colecciones. Chicos que me están viendo de colegios y demás, espero que les sirva de mucho esta información. Aprendan y recuerden que en algún momento yo les he mostrado los billetes de sucre. A veces yo les pregunto quién es el personaje que actualmente está en la moneda de 5 centavos de dólar también. Lo interesante de este billete que obviamente fue dado por el Banco Central a la casa de Banco Montalvo, ¿verdad? Sí, y miren, lo interesante de este billete, es un billete obviamente original, pero es el primero de prueba. Se podría decir que son de los de prueba que se hicieron para aprobar el billete de sucre y es por eso que este tiene la numeración 0000, que es el número de serie, y está puesto un sello que dice espécimen, que quiere decir que es un billete no hecho para la circulación, sino como muestra de cómo quedaría el billete. Se consta todo y conviene la circulación de la edición. La sala de la muerte, en donde la encontramos ya a Montalvo prácticamente sucumbiendo en París a causa de su enfermedad pulmonar y acompañado de su compañera sentimental francesa Catherine Agustín Contuca. Se le ha recreado de esta manera la habitación porque su compañera fue una mujer, una costurera, que también se ganó la vida honradamente para acompañarla a don Juan en los últimos años y últimos días de su abinagrada existencia, así como para cuidar al hijo común que tuvieron, que se llamó Ginny y que fue el último hijo de Montalvo que vivió hasta 1964 en Francia. Esas imágenes que nos recrean la llegada de los restos de Montalvo a la ciudad de Ambato el 13 de abril de 1932. Y como mensaje para los jóvenes guayaquileños, quisiera decirles que muerto Montalvo vino acá al Ecuador en el mes de julio de 1889 a los cinco meses de haber fallecido en Francia, traído por una suscripción popular que abrió el nuevo noble pueblo guayaquileño. Cuando llegó su cadáver, se encontraron con la negativa del arzobispo Ordoñez para enterrarlo en un cementerio religioso. Pero ese pueblo guayaquileño que es el pueblo del 9 de octubre de 1820 jamás iba a permitir, a consentir semejante despropósito. Lo velaron en la sala de los bomberos y luego lo sepultaron durante 43 años en una de las bóvedas del cementerio guayaquileño. Yo quiero agradecerle a Guayaquil, decirle a Guayaquil este mensaje que sale del corazón de Ambato. He podido visitar la tumba original de Montalvo en el cementerio posteño y ahí hay una lápida en mármol colocada por la municipalidad en donde dice que estuvo enterrado don Juan 43 años. Y de ahí a la presente fecha, la municipalidad no ha permitido que se haga inhumación de ningún otro cadáver. Es decir, que el municipio guayaquileño también le ha rendido un homenaje de cariño y admiración a don Juan. Un buen dato que uno va aprendiendo de parte de la ciudad de Guayaquil que gracias a eso se le tuvo una sepultura digna a una persona muy importante en prender nuestra historia. Esta es la última sala y esta sala indudablemente es en donde reposa, duerme su sueño de gloria y eternidad don Juan Montalvo en este artístico catapalco de madera y de vidrio que conserva su cuerpo incorrupto. Es importante señalar que el cadáver de Montalvo fue embalsamado en París y luego traído a Talebodoro. Desde luego la técnica de la momificación y el embalsamamiento es una técnica muy antigua, lo practicaban los egipcios con sus faraones, con sus sacerdotes, con las gentes importantes del imperio. Y también lo hacían nuestros incas, de tal manera que no es nada nuevo. Pero lo que sí es importante señalar, que aquí en este severo recinto, en este mausoleo construido por Ambato para acoger los despojos de don Juan, desde el año de 1932 en que fueron caídos de Guayaquil, están reposando los restos de Montalvo en su amada tierra ambateña. Y un detalle más, cuando se exuma su cadáver, es llevado al paraninfo de la Universidad de Guayaquil, en donde el presidente Carlos Alberto Arroyo del Río, el futuro presidente, un maravilloso orador porteño, pronunció uno de los más famosos discursos en homenaje al cosmopolita y pudo Guayaquil desprenderse y despojarse de esta joya que regresó por pedido de la Asamblea Nacional a su tierra ambateña. Por eso, el agradecimiento perenne, sempiterno de Ambato para el noble pueblo de Guayaquil. ¡Ay, qué genial, qué chévere! Y qué bonito saber eso, y qué chévere también que el cuerpo esté acá descansando en lo que fue su hogar, su casa, que hoy en día es un museo muy importante para que las nuevas generaciones se enteren de lo que ha sido este personaje muy importante, que es un escritor, periodista. Sobre todo, Montalvo se destaca por sus ideas renovadoras liberales, combate permanente en contra de la corrupción. ¿A quiénes atacó Montalvo? A los malos presidentes. Aquellos autoritarios, déspotas, tiranos, que han sojuzgado al pueblo ecuatoriano. Llámese Gabriel García Moreno, llámese Ignacio de Ventimilla, o llámese Antonio Guerrero. A los malos servidores de la iglesia, como es el caso del arzobispo José Ignacio Ordóñez. Y desde luego a los malos servidores militares que quedaron como rezagos, como residuos de las guerras independentistas, entre ellos el general Ignacio de Ventimilla. Es un personaje muy importante porque estuvo escribiendo la historia desde un momento crítico para que esto de aquí no se olvide y que mejore obviamente la patria. Ahora quiero invitarles finalmente a que por la escalinata ustedes puedan subir para contemplar el cuerpo de Don Juan. Les voy a mostrar un poquito el marxoleo de cerca. Lo que sí les dije al inicio es que no voy a poder mostrar el cuerpo de Juan Montalvo por respeto, pero ustedes pueden venir acá, pueden verlo, eso sí pueden observar, no pasa nada. Y miren, bueno, vamos a observar un poquito los detalles. Al sublime, incomprendido, Comité Universitario Cosmopolita, Guayaquil, abril 13, 1932. Bueno, estas son las escaleras donde pueden venir a observar los restos de Juan Montalvo embalsamado. Yo supe, hasta donde yo sé, en Francia, en épocas muy anteriores, se hacían unas técnicas de embalsamado perfectas. Así que yo voy a observar y les voy a dar un poco la descripción de lo que veo. ¡Guau! Qué interesante, qué interesante ver a un personaje icónico e histórico del Ecuador. La verdad, yo les soy sincero, no sabía que estaba embalsamado. Yo pensaba que Juan Montalvo solo estaba enterrado como, digamos, como una persona mortal como todos y punto. Pero esto de aquí es nuevo para mí y me parece muy interesante. Siempre, como les digo, siempre se aprende algo nuevo. Así que les invito cuando vengan a Ambato a visitar el Museo de Juan Montalvo. Ya acabé de ver bien a Montalvo, les puedo decir que estuve cara a cara con Juan Montalvo. Y les voy a mostrar una curiosidad que me acaban de decir en este momento. Les voy a mostrar el ataúd en el cual estuvo enterrado hace 30 años atrás, Juan Montalvo, hasta hace 30 años atrás, Juan Montalvo cuando estuvo en Guayaquil durante 43 años enterrado. Y este es el ataúd donde permanecieron los restos de Montalvo en Guayaquil. Dato curioso que me estaban diciendo. Cuando Montalvo falleció, desde Europa, lo trajeron en un ataúd de plomo. Y al llegar a Guayaquil, los guayaquileños adquirieron este ataúd verde, ¿no?, para enterrarlo aquí. Y, miren, entonces está aquí en toda esta esquina. Y hoy en día, obviamente, ya saben dónde están descansando los restos de Juan Montalvo. Allá. Y es interesante, es interesante que vengan, que estén cara a cara con una leyenda del Ecuador, con un personaje muy importante de nuestra patria. Así que pilas, mis ñaños, siempre se aprende algo. La verdad es que me siento feliz de haber venido por primera vez acá. Las poquísimas veces que venía Ambato me han dicho, ven acá, pero no me ha dado el tiempo. Ahora sí me di el tiempo total hasta para hacerles este videíto y que aprendan y que sepan un poquito más, mis ñaños. Bueno, mis ñaños, eso ha sido todo por hoy. Ahora sí ya salí del museo. El señor Don Carlos Miranda fue esta guía muy chévere. Ya les digo, vengan acá cuando pasen por Ambato. Es un recorrido, la verdad, cortito, conciso y muy bueno. Se aprende muchísimo y es interesante estar frente a frente a un personaje que tiene que ver con Montalvo. Bueno, mis ñaños, ya saben, díganme dónde quieren que vaya, qué otras curiosidades quieren que les muestre. De aquí de Ambato, de otra ciudad del Ecuador. También qué otras entrevistas quieren que haga, que diga, retos, lo que ustedes quieran. Ya saben, mis ñaños, siempre se aprende algo nuevo. ¿Todo bien? Acá saludando a la gente. Bueno, mis ñaños, ya saben, déjenme un comentario acá abajo, dale a like, compártelo en bomba. Más que la gripe, más que Juan Montalvo. Suscríbete, si no quieres canal de YouTube, es el favor de crear tu entidad mismo y suscribirte. Se los quiere. ¡Chao! Bueno, mis ñaños, ahora sí, cruzando como loco la calle, nos vamos a comer el helado de Paila, que dicen que es emblemático. De acá de Ambato, todo ciudadano, ambateño, serrano, costeño, turista. Viene a esta esquinita, que ya saben, que está al frente de la casa de Juan Montalvo. Y también del parque Montalvo, el helado de Paila, donde han venido a comer las reinas y figuras importantes de la ciudad y de los portugares. Miren esa reina, ahí está, ahí está la reina, qué belleza. ¿Qué tal amigo, cómo está? Muchísimas gracias por el helado de Paila, de dos bolitas de helado, ¿no? ¿Qué sabores son, amigo? Coco, mora y maratina. Coco y mora. Coco y mora. ¿Desde cuánto tiempo llevan por acá? Más de 35 años de tradición. Más de 35 años de tradición. Ya saben, esto de aquí está recomendadísimo venir cuando venga a Ambato y probar. Eso, mis ñaños, ve. Me saco pica. Qué belleza mayonesa. No se queden con las ganas y vengan, pita. ¡Más de 25 años de preparación! Eso, mis ñaños, ve. Gracias.